La empresaria no deja de enviar indirectas para todos a través de sus redes sociales. El guandagate no tiene descanso y cada minuto que pasa hay nuevos detalles del escándalo que mantiene en vilo a todo el país. Hace una semana atrás, Guandanara le encontró chats a Mauro Icardi con la China Suárez y estalló de furia. Otra familia que te cagaste por zorra, escribió Wanda en sus stories y provocó una guerra 2.0 llena de indirectas, mensajes cifrados y, venganza. Este fin de semana, la empresaria estuvo más activa que nunca, y compartió varias fotos a sus casi 10 millones de seguidores y una de las últimas fotos se interpreta como un mensaje hacia su, ex. La empresaria subió una foto en la que se la ve comiendo unas baguettes en las calles de París, con boina incluida, que acompañó con una pregunta, mi domingo. ¿Y ustedes? El tema es que en la foto se ve claramente que la rubia sigue sin usar su anillo de casada. Esto refuerza la última información que brindó Yanín a la torre en la que aclaró que están viviendo bajo el mismo techo pero continúan separados. Mauro Icardi no para de pedirle perdón pero la empresaria no afloja. La foto no solo refuerza su situación sentimental, sino también es una respuesta a una de las últimas fotos de la China Suárez donde sale comiendo un chocolate en Madrid. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.